¿Qué tal Fausto? ¿Tienes vacaciones? Vale, estoy ahí, estoy aquí nomás. Ah, la lista habrás traído suerte hoy día para... Sí, nada. Está bravo el río. Vamos a entrar, a apretar bien. Ok, para allá vamos a avanzar. ¿Es Camor o qué son? No se ve nada. Está grabando. Ahora... Tira, tira. No sé, pero yo nunca he tirado. ¿Cómo haces? No, no se hace yo. Ya, yo te voy a dar una primera tirada. ¿Esto es que es? ¿Maya o otra vez? Otra vez. ¡Gracias! 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 No, no! Trae acá, a tu mano izquierda ahí. Y ya está. Ya. Ahora con esto, cómo estás haciendo así. ¿Sí? Así, así. Así es. Vamos a ver Fausto Bill. ¿Cómo tiras esta ataraya? ahí está bien por adelante todo, unos 2 metros más ¿todo tengo de olvidar hasta el otro? no, no todo ¿pero más? un poquito más ahí crea mucho, no mucho si no, no se va a quedar tienes que agarrar fuerza ya uno, dos y tres te falta fuerza es práctico, creo si listo ¿sí? la misma trucha son pequeñitos ya vuelve vamos a ¡Suscríbete!